En la noche del día de ayer, el portal Twinovelas difundió una preocupante foto de Andrés García en una ambulancia, luego de que su esposa, Margarita Portillo, lo encontrara tirado en su casa, recalcando que hace un par de meses, el galán de cine sufrió una dura caída de la cual le ha costado mucho trabajo recuperarse. Mucho se ha hablado de Andrés García en los últimos meses, pues medios de comunicación han informado que se encuentra delicado de salud tras una caída en su casa, además de la cirrosis que también le fueron detectando. Pese a ello, el actor había mostrado buenas señales de mejoría. Fue la revista Twinovelas quien difundió la preocupante foto de Andrés García a bordo de una ambulancia, el cual traía conectado un oxígeno, señalando que fue su esposa Margarita Portillo quien lo encontró tirado en su casa y que además fue quien llamó a los primeros auxilios para que la ayudaran. De acuerdo con la información preliminar de dicha fuente, a Andrés García le constó trabajo respirar por su propia cuenta, por lo que se ha señalado que estará utilizando un oxígeno de manera permanente, situación que ha comenzado a preocupar a su esposa, pero también a todos sus seguidores. Es importante señalar que Andrés García llevaba una dinámica con su esposa, en donde ambos vivían separados. Sin embargo y luego de este incidente donde Margarita Portillo lo encontró tirado en la casa, para luego trasladarlo en una ambulancia, ha decidido que el actor permanezca en su casa para estarlo monitoreando constantemente. Dicha preocupante foto difundida por Twinovelas causó el asombro de muchos de los seguidores de Andrés García, pues muchos señalaron que les hizo una falta de respeto que publicaran dicha imagen, pues era un momento de crisis y de salud. Mientras que otros hablaron sobre la vida de excesos que llevó ya as consecuencias de estos, por lo que le enviaron mensajes de pronta recuperación a través de su cuenta de Instagram.